Buenos días, mi nombre es Pablo Díaz y les voy a enseñar hoy un concepto de torque. Antes de empezar hay que definir que para torque vamos a dejar de ver los objetos como partículas y los vamos a ver como cuerpos rígidos. Esto es debido a que en un objeto podemos tener buenas fuerzas aplicándose y hay que trabajarlas individualmente debido a la dirección. Un cuerpo rígido es un objeto que tiene dimensiones que no se deforman sólidas y tiene posiciones relativas en sus ejes. Aquí tenemos un pedazo de madera y tenemos un clavo metido. Entonces el objeto del paso de madera se mueve respecto al clavo. Entonces tenemos que torque es fuerza por la distancia del brazo de palanca. Este es un concepto que vimos en el video anterior. Esta es la distancia perpendicular de la dirección al eje de giro. Entonces vamos a sacar el torque neto que hay en este objeto. Entonces primero vamos a ver que la fuerza 1 tiene un brazo de palanca, entonces el eje de giro. R1 acá, entonces la distancia perpendicular a la dirección de la fuerza. Entonces hasta aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver con acá. Entonces clic tenemos a 4 metros. Tenemos que se senta acá. Se senta. Y este es R1. Entonces en un seno el ángulo es igual a R1 partido de 4. Entonces pasamos a 4 multiplicado por seno de 60. Seno de 60 es un medio. Un medio por 4. Tenemos que R1 es igual a 2 metros. Que es el brazo de palanca. Entonces torque 1. Fuerza 1 es 10 N a 60 grados. Entonces tenemos 10 N. Por 2 metros. Se nos da 20 Nm. Y es el torque 1. Hay que tomar en cuenta que estos Nm no son energía, no son Joules. Es muy común hacer ese error, pero el torque se deja por la fuerza, por la distancia. En el sistema inglés es muy común dejar las libras por pie. Entonces te da cuenta que libras son fuerza en el sistema inglés. Entonces tenemos que torque 1 es 20 Nm. y en el sistema inglés es 1. Ahora vamos a sacar el torque. Ahora vamos a sacar el torque y la forzamos. Aquí tenemos, vamos a hacerle acá, torque 2. es igual a este brazo de palanca que en este caso es acá es una perpendiculares 4 por menos 20 metros porque está hacia acá tomamos poco negativo menos 20 metros tenemos que son menos 80 newton por metro es el torque 2 torque 3 tenemos que estar para abajo entonces tenemos que dar menos 10 sombrero y la distancia perpendicular en este caso es 3 aquí tenemos esta es la distancia perpendicular tenemos 3 arriba entonces tenemos 3 metros por fuerza 3 menos Y menos 30 newton y nos da 3 por 3 90 newton ahora tenemos el caso de la fuerza 4 la fuerza 4 va acá en esta dirección debido a que estar concentrada en el eje de giro tenemos que no hay un brazo de palanca porque la distancia perpendicular del eje de giro a la fuerza 4 es 0 entonces tenemos que no hay torque en este punto porque no importa la fuerza que apliquemos en el eje de giro no va a ver no va a rotar el pedazo de madera entonces el torque de 4 tenemos que hacer entonces si queremos calcular el torque de neto tenemos 20 bueno recordemos que eso es un metro no voy a poner dimensionales menos 80 menos 90 esto es menos y esto nos da el resultado del torque de neto que es esto?